Por el caso de Lucas Escalante Lucas y Lautaro Exacto, el caso de Lucas y de Lautaro un verdadero misterio, uno de los chicos muertos el otro desaparecido Calcinado Claro, ¿qué es lo que se sabe de esto? Mirá, hasta ahora lo que hay es una investigación obviamente se está buscando al joven que está desaparecido por ahora no hay mucho rastro hay indicios pero todavía no hay ninguna certeza sino obviamente estarían buscando de hecho se hicieron muchos allanamientos a ver, ¿recordamos el caso? finales del año pasado prácticamente en las últimas instancias a que recuerden ustedes de la selección argentina antes de conservarse campeón los chicos después de un partido salen y demás desaparecen 10 más tarde aparece el automóvil un automóvil en el cual viajaban ellos quemado, calcinado a un costado de la ruta y después aparece el cuerpo de uno de ellos todavía se está buscando al otro joven hay policías que han sido investigados detenidos en uno de los domicilios de los policías se encontraron manchas semáticas obviamente toda una pista que conduce justamente a esta cuestión ¿no es cierto? estamos hablando, ¿se acuerdan? tema de los vales de nafta de combustible ahí están Lautaro y Lucas por supuesto una investigación que está frenada realmente frenada y con muchas críticas a la justicia fundamental Lucas desaparecido Lautaro en las circunstancias que vos describiste estamos con Estefanía la mamá de Lautaro Morelo Estefanía gracias por por atendernos ¿qué tal? buen día ¿cómo está? la verdad con muchos interrogantes muchas preguntas pero ¿qué es lo que le dicen a usted de la investigación? ustedes preguntan minuto a minuto ¿no? ¿no? ¿Estefanía nos escucha? hay ahora se escucha bien sí yo decía ¿ahora me escuchás? sí ahora ahora la escucho perfectamente y nos pregunta nosotros acá tenemos muchas preguntas como tiene la investigación se pensaba que había connivencias que había muchas cosas que se querían esconder pero como como la mamá de Lautaro ¿qué piensa usted que pasó? ¿qué le dicen de esta investigación? ¿qué pienso que pasó? mirá es fácil a Lautaro lo vinieron a buscar todos sabemos que Lautaro se fue con Lucas Escalante de la esquina de mi casa hay cámaras hay un vecino que vio que Lucas lo vino a buscar hasta el día de hoy si vos me preguntás por qué apareció Lautaro y no Lucas la verdad que no lo sé no puedo creer como una persona se le haya tragado la tierra para mí yo pongo yo como mamá de Lautaro ¿eh? yo como mamá de Lautaro digo que para mí Lucas está vivo que mi hijo pagó vas a saber por quién y eso te lo estoy diciendo yo la mamá de Lautaro para que después no digan que alguien dice cosas que no tiene que decirlo digo yo para mí Lucas Escalante está vivo y mi hijo fue la única víctima la única víctima porque hasta el día de hoy es solamente lo que hay yo sé que la fiscalía está trabajando que hay cosas que no nos dicen porque no quieren que la causa sea o sea que la causa sea interrumpida ni nada por el estilo yo sé que el doctor está trabajando estoy en conocimiento de eso pero bueno yo hasta el día de hoy yo tengo mi serias dudas que Lucas Escalante esté sin él a ver ¿por qué tiene esa sospecha? ¿había que sacrificar a alguien y ese era su hijo? ¿a dar un mensaje a quién? no sé a quién la verdad que no sé porque yo mira yo te vuelvo a repetir y no voy a ser cansadora con el tema de repetir siempre lo mismo mi hijo tenía un lavadero de autos lavaba autos en mi casa tenía 18 años estudiaba yo lo controlaba todo el tiempo esa maldita noche que la odio pasó que yo llegué tarde porque perdí colectivo porque venía de trabajar era un día feriado le dije hijo volvete a casa porque ella me estaba esperando como todos los días y en el camino lo pasó a buscar Lucas ¿sí? en el camino hasta mi casa lo pasó a buscar Lucas fue un medio del mundial ¿no? de un partido de los chicos no, no, no ¿sabes qué? eso que dicen que los chicos fueron te lo aclaro hoy que puedo hablar un poco más tranquila eso que dicen que Lautaro fue a a festejar el mundial es una mentira Lautaro no fue a festejar ningún mundial Lautaro sale ¿con quién sale una coca? porque yo llegaba más tarde porque siempre me esperaba en el kiosco de la esquina que toma la cámara cuando él se va con Luca y se ve que en ese momento Luca buscaba quién lo acompañe y Lautaro la acompañó Lautaro habrá hecho te digo la verdad para mi punto de vista Lautaro habrá pensado voy y vengo porque no se iba a ir directo no o sea no yo mismo pensaba en ese momento el problema Estefanía es con quién se iban a encontrar esa es la clave ¿no? con los que se encontraron en realidad yo te digo mirá Lautaro fue a tomar una gaseosa no pero está bien pero no eso es lo que hay en todos lados no dudamos de eso avancemos un poco más porque la investigación que está frenada más allá de los detenidos está bien está frenada en un punto ciego en donde no no puede encontrar el cuerpo del chico ¿no? pasa que yo no te puedo hablar de Luca Scalante porque yo no sé en qué andaba yo te puedo hablar de mi hijo ¿entendés? yo lo único que te puedo decir que a Lautaro se lo llevo con vida a Luca Scalante de la esquina de mi casa es lo único que te puedo decir ¿en qué andaba Luca? la verdad que no lo sé no sé si andaba en algo bueno si andaba en algo malo la verdad que desconozco yo lo único que sé que yo cuando fui a la fiscalía la doctora Di Giovanni me dijo que saca al abogado que tenía que era el abogado Baquez que estaba poniendo en riesgo la vida de mi hijo y se aparecía Luca se aparecía Lautaro y como ya todos saben me hicieron hacer un rasguillaje como ya saben me hicieron hacer 500.000 cosas sabiendo que ya mi hijo estaba muerto ahora perdón hoy en día estoy pidiendo la estimación del cuerpo de mi hijo si usted dice que Lucas está vivo porque alguien le dio una información de que lo sacaron del país hasta que esto este y mirá porque la verdad que lo que está diciendo es muy grave y debe haber una connivencia entre muchas personas para que su hijo haya aparecido calcinado muerto y pagado vas a saber por qué y vas a saber por qué y Lucas esté vivo en algún lado y no sé yo te digo la verdad hoy en día yo como mamá de Lautaro te digo la verdad estoy viviendo un infierno te digo la verdad porque no duermo no como es difícil vivir saliendo que a tu hijo te lo mataron como que te lo quemaron como una basura saliendo que vos lo cuidados te lo querías que con amor porque yo te digo la verdad yo cuando yo empecé a trabajar y no me da vergüenza decirlo no tenía ni para comprar zapatillas a mis hijos ¿sabes? yo a mis hijos los crié con amor los crié educados y vos sabés lo que es para mí como madre que mi hijo aparezca en un campo tirado quemado sin saber por qué y que todavía el día de hoy se vayan no sé pidiendo ayuda a las redes sociales pidiendo ayuda a los famosos que por favor a la mamá Fernando Baez misma pidiéndole por favor que comparta la foto de mi hijo pidiendo justicia ya que pasó la misma desgracia y nadie te ayuda yo no sé si hay droga no sé si es droga si es política porque le da más más importancia a la política hoy en día que a la muerte de un chico que fue asesinado fue secuestrado y fue calcinado Estefanía nosotros vamos a seguir con el tema de hecho desde que arrancó estamos acompañando con el mismo te lo agradezco de corazón mi familia ahora está en el juicio de Lucas González mire usted acompañando fueron fueron acompañar sí así que bueno nada yo le digo la verdad se los agradezco de corazón gracias a usted gracias por su testimonio gracias a todos gracias a todos